Chicos, bienvenidos al final de la tercera temporada del Mundo Carreras Rienes 2 ¿Qué temporada? ¿Qué temporada hemos vivido, no? En esta serie Ha sido una temporada increíble Una temporada en la que, bueno, no había previsión de ascenso O, bueno, yo no tenía previsión de ascenso Yo siempre llego a las temporadas diciendo Bueno, es que vamos a ver, ¿no? Vamos a trabajar poco a poco Y a ver a lo que podemos llegar Pero es que este es un equipo que crece mucho siempre En las segundas vueltas Y, bueno, pues, demostrado está, estamos segundos Es que estamos segundos Estamos segundos, acabamos la primera vuelta No sé si acabamos dentro del playoff o O fuera por poco No, no, creo que acabamos dentro Creo que acabamos dentro Pero, pero no, no, no cerca del segundo No cerca del segundo Y ahora mismo somos segundo y con cinco de ventaja Estamos en una situación muy buena para conseguir el ascenso directo Quedan seis partidos De los cuales cuatro será bien simulación visual Contra Sheffield United Brentford, Bournemouth Que están en puestos de playoff Y el QPR, que este se ha caído con poco Pero lo haremos en visual igualmente Aparte de ello, Swansea y Reading son los otros equipos a los que nos enfrentaremos, chicos ¿Conseguiremos el ascenso? Sí Sí, sí, yo voy con total confianza Aquí no es, a lo mejor, bueno, se puede complicar No, 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 no Tenemos cinco de ventaja Vamos a aprovechar esos cinco de ventaja Para irnos a la Premier League junto con el Barley En el ascenso directo Y olvidarnos de jugar el playoff Ese es el objetivo que tenemos Para este final de temporada Nos quedaron seis partidos Venimos además en una racha espectacular Pleno de victorias en febrero En marzo 3 de 5 Está bien Dos empates Sin perder Y vamos sin perder Desde ese partido ahí contra el Barley El 17 de enero Es decir, venimos en una racha Muy positiva Muy positiva Y hay que ganar Hay que ganar al Swansea ahora como sea Hay que ganar al Swansea como sea Y ya después del Swansea ya Viene el Sefil y la simulación visual Hay que ver si se pierden Si pierden puntos nuestros rivales Hay que estar muy atentos a todo eso Pero para iniciar una victoria contra el Swansea sería clave Un Swansea contra el que perdimos Un Swansea contra el que perdimos en la ida Lo que no quiere decir nada Somos un mejor equipo que la ida Somos bastante mejor equipo que la ida Pero, ojo, Swansea es noveno Con equipo Pero hay que ganar, tío Hay que ganar esto Bueno, en esta misma semana Habíamos tenido un partido contra el Luton Vamos, quitando a Rodgers, Kovac y Carpenter El resto están todos bien Y estos que están todos por encima de 90 en forma física Van a jugar Bueno, vamos a poner a Costa 94 Vale, Costa al campo en lugar de Carpenter Vale, eso sí, eso sí Lo de Costa sí hay que hacerlo Que si no sabéis que se nos lía, eh Cuando no jugaba Costa, problemas Cuando no jugaba Costa, empate, empate por allí Costa tiene que jugar Y Costa tiene que ganar este partido Swansea City, Rienzos 0-4, madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vive en Teixeira, Sabó Vive, bueno, bueno Marca hasta Sabó Doblete de Vive 4 goles al Swansea 4 goles al Swansea Tú, a Costa no se le puede quitar del once A Costa no lo podemos quitar del once Ya nos ajustaremos con el resto A ver quién se va cayendo Bueno, haremos como en el episodio anterior Ir rotando un poco Un día se cae Carpenter Otro día Wilson Otro día Andrade Pero tú Costa tiene que estar en el campo Levan estos dos Me da igual Eran malísimos No me preocupa lo más mínimo Y tenemos aquí oferta por Roman Uley Un poco tarde Un poco bastante tarde llega esto Un poco bastante tarde Informe de los ganadores de juveniles Vale, es el último Los últimos uruguayos Que vamos a incorporar a nuestra plantilla Este tiene buena pinta Raúl Aguilar Tiene buena pinta Raúl Aguilar Y por aquí Pues voy a firmar a este 84 A este 83 Y voy a firmar a este 82 Pero lo voy a firmar porque hay hueco Pero no son gran cosa La verdad que el filial se nos ha quedado Se nos ha quedado flojito Leí por ahí un comentario de Oye, mandalojeador a Chile A Chile Vámonos a Chile Vámonos a Chile Vale Lo voy a mandar a Chile Normalmente siempre cuando lo mando Espero un tiempo hasta mandarlo otra vez Pero es que Me ha traído tan poca cosa el de Uruguay Que vamos a insistir ahora Mandándolo a Chile Vale, Barley a punto de sumar 100 puntos Yo que le saco ahora mismo 7 al Bormuz ¿Cómo? Hostia, es que le hemos metido más distancia Que el Brentford ha perdido Y le metemos 8 al Brentford 7 al Bormuz Oh, esto tiene muy buena pinta, eh Esto tiene muy buena pinta, eh Esto tiene muy buena pinta, eh Eh, tenemos 7 puntos de ventaja Y quedan 5 partidos 7 puntos de ventaja con 15 en juego Tiene muy buena pinta, eh Y además, bueno Con enfrentamientos directos Contra el Bormuz Contra el Brentford Y también contra el Sefil Tiene muy buena pinta esto Tiene muy buena pinta esto, chicos Tiene muy buena pinta Joder, es que le hemos metido 0-4 al Swansea Es que le acabamos de meter un 0-4 al Swansea Que no se nos olvide A ver Eh Muéstrame el calendario Un segundo Muéstrame el calendario Muéstrame el calendario Porque tenemos el Sefil Ah, vale, vale, vale Es uno a la semana Lo que pasa es que este lugar de sábado Se juega el domingo Vale, vale Es uno a la semana Ya no nos tenemos que preocupar De rotaciones Ni de historias Eh, sí, de verdad Que puedo hacer rotaciones Bueno, sí, puedo hacer cambios Pero No nos tenemos que preocupar De hacerlas Eh Vale Costa tiene que jugar Es verdad que este es en visual En visual quizá no afecta tanto El hecho de que este Costa o no Pero, joder Es buen jugador Creo que nos va a ayudar A ganar el partido Eh, pues chicos Costa al campo Y yo sinceramente No voy a cambiar nada más, eh No voy a cambiar nada más Si tienes dos Sefil United En el Coral White Stadium Por favor, equipaciones Menos mal que me he dado cuenta Menos mal que me he dado cuenta Porque hemos tenido Esta temporada Una cantidad de partidos Con colores Iguales Que es para Para cabrearnos Que no hay esports, eh Mira, vamos a poner nosotros De blanco y ya está, tío Pocos partidos hemos jugado De blanco, eh La verdad que La equipación guapa La equipación blanca Para mí Está bastante guapa, tío Pero no nos la suelen poner Bueno, eh Nada, que me callo Vamos al partido Vamos a ganar a Sefil, joder Vamos a ganar Y vamos a A ver, no asegurar El ascenso directo Porque todavía quedan varias jornadas Pero sí, acercarnos bastante Oye, este juego es una Este juego es de coña, tío Habéis visto que he puesto La equipación blanca, ¿no? Este juego es de coña, tío Este juego es de coña, tío ¿Cómo? No, 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 no Chicos, chicos, chicos Sí, chicos Robo Robar riesgos Bueno, y aquí aparezco Con la equipación blanca Esto es de coña Eh, chicos Robo, robo Nos acaban de robar, eh Deisera expulsado Deisera expulsado Deisera expulsado Qué desastre Qué desastre Todo el Sefil Está abajo no lo menos, tío Qué robo, tío ¿Cómo me pueden expulsar Los jugadores de 17? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho para que los pulsen? Vamos ¡Vamos! Ahí está Viven apareciendo en el área Marcando el empate ¡Oh! Se han metido gol en propia ¿Qué hace? No sé qué hace 2 a 1 No, no me lo creo No me creo que hayamos remontado esto, eh Todavía queda partido Seguimos con uno menos Yo estoy flipando Han tirado una vez y han marcado Nos hemos quedado con uno menos Ha marcado Viven Un buen gol Y se ha marcado en propia Norrington Davis Norrington Davis Eres Dios Eres Dios Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Con un jugador menos No podemos ir A presionar tras perder el balón No podemos No podemos Vamos a replegar Vamos a replegar Es algo que Que no suelo hacer No suelo mandar a mi equipo a replegar Pero claro Creo que en este punto Es necesario Joder, tío Han empezado a tocar Y a tocar Y a tocar Y me marca otra vez En Diage sin foto Y sin nada, tío Chicos, es la última No creo que haya que viven ahí a nada Uy, 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 uy Ese pase ahí Oye, pues es injusto Es injusto que hayamos perdido el partido Hemos estado con uno menos Y nos han tirado dos veces Nos han tirado dos veces No han llegado más La verdad que La verdad que Con uno más Habíamos ganado el partido Si no me expulsan A Teixeira 17 Es partido nuestro Es partido nuestro Una pena, tío Una pena Nos ha condicionado mucho Esa expulsión Nos hace perder puntos Hace que el Bormut se acerque Que el Brentford se acerque Y encima perdemos a Teixeira Para el siguiente partido Es que vaya tela con la expulsión Es que vaya tela con la expulsión Vaya tela Vaya tela Bueno, quedan cuatro partidos Cuatro partidos Cuatro finales Y tenemos esta del Redding En simulación rápida Y después todo visual Después todo visual Cuidado con eso Por aquí tenemos cambios de posición De algunos del filial Que he ido mirando Vamos a hacer esto rápido Que no No nos interesa en este momento No, en este momento Nos interesa Seguir y ver Como finaliza la temporada Venga, dale, dale, dale ¿Quién es este, tío? Este está en el primer equipo Creo ya Ernesto va a decir Este es uno de los tantos Que hay que vender Vale, Teixeira se va a perder El partido por sanción Vamos a cambiar de aquí Ponemos a Rodgers Y ya está Ahora lo cambiamos Ahora lo cambiamos Y veremos Quien juega de central Vale Vale, vale, vale Está bien, está bien Pensaba que había cambiado A la principal Vale, al valerio de central Por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo Sí, yo creo que puede ser buena opción Yo creo que puede ser buena opción Más allá de eso Pues yo creo que el carpenter Se va a caer Para que entre costa Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría Yo creo que ya estaría Chicos Reading Regens 2 No es el momento de fallar Aunque no tengamos a Teixeira No es el momento de fallar Vamos a por la victoria ¡Vamos! 1-3 Claro que sí Con 2 de Kovac Y 1 de mercado Vamos Mercado por el Pichichi Kovac que no para de marcar el gol Es un tío increíble ¿Cómo nos quedamos con esto? 85 Bueno, Barley es campeón desde hace tiempo Creo yo 85 80 el Bournemouth 5 de distancia 9 el Brentford Pues el Brentford no nos puede alcanzar ya El Brentford no nos puede alcanzar ya Pero tendría que perder yo los 3 partidos Vamos Tendría que ser aquí una debacle absoluta Pues la lucha es contra el Bournemouth Contra el que además jugamos en la última jornada Ojo a ese dato Ojo a ese dato que creo que es interesante La última jornada es contra el Bournemouth Yo espero llegar ya a esa jornada A ver Si cumplimos los partidos que nos quedan Vamos a llegar a esa jornada ya Siendo segundos Vale, Wally ha sido cedido Quedan QPR Brentford Y el Bournemouth Es que podemos llegar a esa jornada con el Bournemouth Ya siendo segundos Me encantaría Sería increíble ¿Qué le queda al Bournemouth por delante? Ya no nos vamos a preocupar del Brentford Aunque me tengo que enfrentar a ellos Nos vamos a preocupar por el Bournemouth ¿Qué le queda al Bournemouth? Le queda el Derby County Y le queda el Nottingham Forest Y en la última jornada contra nosotros Evidentemente Un Bournemouth Recordad que nos echó de la De la Carabao Cape en cuartos En un resultado que además fue injusto Un Bournemouth al que hemos ganado el League Tengo ganas de ese partido Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Bueno, para ese partido vamos a hacer cambios Bueno, cambios Vamos a hacer un cambio Vamos a poner a Costa Vamos a poner por Andrade Vamos a poner por Andrade Vamos a poner por Andrade Tengo ganas de dos partidos Hay que ganar Como sea Como sea Hay que ganar este partido ¡Qué golazo metido viven! ¡Qué golazo metido viven! Así, de la nada Vamos ¡Vamos! Ahí está Mercado con Wilson Marca Wilson el 0-2 0-2 al descanso Estamos arrasando Al QPR Esta es buena Esta es buena La que ha fallado La que ha fallado Carpenter Chicos, se va a acabar esto Pito al final 0-2 Ganamos al QPR Que se ha librado Se ha librado Por el portero principalmente Pero bueno, no pasa nada ¿Ha ganado el Bournemouth? Sí ha ganado el Bournemouth Si no hubiese ganado el Bournemouth Ya seríamos equipo de Premier Pero sí han ganado Están a 5 Quedan 6 El Brentford ya no me puede alcanzar No la jugamos contra el Brentford El Brentford no me puede alcanzar Pero sí me puede joder ahora Espero que no lo haga Vale, Alexis Grant Dice ahí hasta 175 Venga, vamos a pedir 165 No voy a pedir mucho más Por el otro he pedido 2.50 A ver cuánto ofrecen Están llegando ofertas Por lo menos, mira Alguna que otra, ¿no? Alguna que otra oferta Está llegando ahora En el tramo final Tenemos rueda de prensa Este rueda de prensa Sí me gusta Me vais a preguntar Porque puedo ascender directo En esta jornada, ¿verdad? Enhorabuena por la gran temporada De equipos Queda una victoria para ascender ¿Crees que estaréis de celebración Después del próximo encuentro? No tengo dudas Esta temporada vamos a subir Y eso que no me lo esperaba No me lo esperaba para nada Pero... Pero así ha sido Así se ha desarrollado La temporada Hoy os enfrentáis a Brentford En un auténtico duelo En la cumbre ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Papá Regents Papá Regents Nosotros Más Bueno, la victoria clara Del anterior partido Al Brentford Lo que le puede afectar Es la racha En la que venimos Espectacular ¿Cómo hemos pasado Al Brentford En la clasificación? Porque el Brentford Hasta hace nada Estaba por delante de nosotros Y ahora le sacamos 11 puntos Que pueden ser 14 Si ganamos Es que... Ojo, ¿eh? Es que ojo Bueno, chicos ¿Qué resultados me valen Para ser segundo? Obvio ganar Pero si empatase Si empatase ¿Qué ocurriría? Si empatase Yo sumaría 89 En caso de que Gormuz Ganase 86 En caso de que Gormuz Me gane la última jornada 89 de ambos Y... Quedaría el Gormuz Por delante Porque tiene mejor Diferencia de goles Es decir El empate me vale Solo si después No pierdo contra el Gormuz Es decir Que el empate No me va a valer Porque el Gormuz Tiene claro Que va a ganar este partido Y contra mí Ya veremos, ¿no? Pero van a competirlo bien Eso seguro Ganemos ahora Al Brentford Y metámonos en la Premier De hecho Podríamos ver este partido Completo No hemos visto Ningún partido completo Podríamos ver este completo Podríamos ver Vamos a verlo completo Este partido Vamos a verlo completo Este partido Porque puede ser el partido Que nos lleve A la Premier Que no Pues nosotros veremos También completo el siguiente Y ahí ya Ahí ya cuidado Ahí ya cuidado Vale, a ver Cambios Cambios, cambios, cambios Carpenter Carpenter Antes no ha estado acertado Carpenter no ha estado acertado Antes Vete al banquillo un poquito Vale, chicos Vamos al lío Partido contra el Brentford Y nos jugamos a ascender A la Premier League Vamos al lío En el Connor White Stadium En casa Vamos a ver completo Este partido Que puede ser el último Como equipo de Champions Porque de ganar aquí El siguiente ya lo jugaríamos Como equipo Oficialmente de Premier League Vamos a ver Vamos a ver Cómo inicia esto Veo un juego muy rápido Veo un juego muy rápido Vamos a bajar revoluciones Vamos a bajar revoluciones Veo que se está jugando muy rápido Veo que se está jugando muy rápido Veo que se está jugando muy rápido Estaba viendo Que se está jugando muy rápido Marca el Brentford Primera jugada del partido Es la primera jugada del partido Maravilloso Empezamos Empezamos perfecto Empezamos Como teníamos que empezar Teníamos que empezar justamente así Estoy viendo la simulación muy rápida Estoy viendo mucha velocidad Mucha velocidad Tranquila Tranquilo No he visto casi ningún partido así En toda la temporada Casi ningún partido de este ritmo De que empieza a moverse esto rapidísimo Tú me vas a marcar el segundo Tú esto es de coña Esto es de coña Esto es de coña No sé si es de coña No sé si es de coña Oye Oye Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora a Rodgers Que se le queda el balón atrás En carrera? ¿Esto es de coña o qué? Bueno Pero vamos a dar ahora un pase No vamos a dar un pase Madre mía Como he empezado el partido No entiendo nada No entiendo nada El ritmo El ritmo con el que ha empezado el partido No lo entiendo El ritmo de la simulación No lo estoy entendiendo Eh Tú esto Esto está Me llega a meter ahí Con el rebote Con el no sé qué Menos mal que ha sido fuera de juego Menos mal que ha sido fuera de juego Porque había marcado Venga va Esta es buena Esta es buena Esta es buena Esta es buena No me lo creo Estaba solo Andrade Lo ha tirado al palo Tío Era el 1-2 Era el acercarnos en el marcador Era el El no pensar que este partido Está siendo una locura Que está haciéndolo Vaya partido Vaya partido Estamos moviendo Andrade ha tirado al palo Estaba solísimo Estaba solísimo Tío Estaba solísimo Le ha tirado al palo Oh No ha llegado No ha llegado a ese balón Tío No ha llegado a ese balón Que bien ¿no? Que guay Que desastre en defensa Que desastre en defensa El Brentford Cuatro tiros No recuerdo cuatro tiros Recuerdo tres Y uno fuera de juego Es que no No sé No sé Es que me ha cogido esto Que no lo entiendo Me ha cogido esto Y no lo entiendo Vamos a meter defensa de tres Estamos perdiendo por dos goles Hay que intentar remontar esto Vamos a meter defensa de tres A ver Wilson que me haga el carrilero Por la derecha Eh ¿Dónde está ¿Dónde está el lateral? La María La María que está aquí arriba La María de central 87 de ritmo Pues igual hay que meter a Santa María De carrilero A ver Contesto así Esto así Vale Santa María de carrilero Wilson de carrilero Por la derecha Y así vamos a formar Qué liada Qué liada Qué liada del Brentford Qué liada del Brentford Sería hacer un pecho frío histórico Sería hacer un pecho frío histórico Perder contra el Brentford ahora Y A ver Desde aquí una falta para pegarla ¿No? Está lejos Bueno A más gente que esté lejos No tenemos grandes lanzadores Pero mira Vamos a probar Vamos a probar Va tío Le meto en verde Le meto en verde Y no va No va donde ha apuntado ¿Sabes? Se meto en verde Y va donde le da la gana Vale a ver Eh Tío No empecemos a fallar Pases fáciles Por favor tío Le tío aquí la defensa de tres Tú, 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 tú Vale, vale, vale Tío Montanari Juega ya el balón arriba No, 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 no Pero es que no hay que jugar el balón arriba Un jugador que no puede ganar el balón por arriba Si no tenemos un tío de metro noventa Que baje ese balón de cabeza O de cabeza con el pecho o con lo que sea Pues no la tires arriba Esta es buena Esta puede ser buena Esta puede ser buena Andrade, Andrade, Andrade 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 marca el 1-2 Venga Si Andrade hubiese metido el palo de antes Solísima Estaríamos empatando ahora mismo el partido Vale, queda media hora, eh Queda media hora Esto no se ha acabado Esto no se ha acabado, eh Esto no se ha acabado Vamos a tener otra Al menos una más creo que vamos a tener Joder, media hora de partido Si no tenemos una Eh, tendríamos un problema, eh Ah, quién recupera ahí Quién recupera ahí Venga, ese balón sale fuera Ese balón sale fuera Es nuestro Es nuestro Eh, cambios Andrade está cansado Podríamos sacar a Guilla y a quien Ahí sí que es zurdo Vamos a sacar a Easy que es zurdo Velocidad en esa banda Eh, velocidad en la otra Vamos a sacar a Pereira también Y de momento voy a dejar a Andrade en el campo De momento voy a dejar a Andrade en el campo Que ha fallado una pero ha metido la otra Es un jugador Es un jugador que tiene calidad, tío Tiene calidad para marcar otra si hace falta Venga, venga, que esta es buena Venga, que esta es buena Míralo, míralo Tenemos a Easy Venga, Easy, juega detrás Juega ya con Costa ahí Venga, vamos ¡Vamos! 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 ¡Dos a dos! ¡Dobleto de Andrade! ¡Uf! ¡Uh, uh, uh! Bueno, 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 bueno Yo no esperaba la debacle inicial Pero había que confiar Había que confiar en la remontada, eh Había que confiar en la remontada Y de momento hemos empatado esto Y de momento hemos empatado esto Venga, va Venga, va que lo tenemos Venga, va que lo tenemos Lo tenemos, eh Que vamos a por otro, eh Que vamos a por otro, eh Que vamos a por otro Que vamos a por otro Que vamos ¡Ah! Venga, Andrade Venga Lo tenemos, lo tenemos aquí ¡Viene Costa! ¡Oh! No ha llegado, no ha llegado Ese balón para mí, ven ¡Lo ha regalado el portero! ¡Lo ha regalado el portero! ¡Mercado! ¡Ah! No te he pagado el tiro ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale Sí Y es que buena Vale, el empate El empate nos vale a medias, eh El empate nos vale a medias Pero mejor lo que perder Mejor lo que perder Y tenía muy mala pinta al inicio del partido Tiene muy, muy mala pinta al inicio del partido No, no me vamos a marcar No me vamos a marcar No me vamos a marcar en el momento Olvídate de marcarme en el minuto de la venta de partido Olvídate, 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 olvídate Pues mira, he entrado a defender la jugada Y no he podido defenderla Vale, eh Mira, para el tiempo que queda No voy a gastar el último cambio Volvemos a la simulación Y queda una Si es que la deja Dos minutos añadidos No me vais a marcar, eh No me vais a marcar Pero vamos a ver si marcamos nosotros Vamos a ver si marcamos nosotros Viene mercado ¡Ah! ¡Estaba entrando mercado solo! ¡Qué robo! ¡Estaba entrando mercado solo! Mira el pase al hueco Estaba mercado solo Bueno Eh Hemos empatado al Brentford Un partido que parecía que íbamos a perder ¡Y somos equipo de Premier! El Mormont no ha ganado su partido Estaremos en la Premier League Bueno, ya está Ya está, ya está, tío Ya está, ya está Ya está Ya está Lo hemos conseguido, chicos Lo hemos conseguido Lo hemos hecho Espectro, hazlo Espectro lo ha vuelto a hacer Espectro, hazlo, decían Espectro lo ha vuelto a hacer Tres ascensos consecutivos Tres ascensos consecutivos Nos vamos a la Premier Nos vamos a la Premier, tío La cuarta temporada de Moda Carrera Reyes 2 Será en la Premier League Espectro, hazlo Espectro lo ha hecho Espectro lo ha hecho, tío Espectro lo ha hecho Espectro lo ha hecho, tío Espectro lo ha hecho Wow 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 Eh, increíble 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 Qué bueno, tío Lo hemos hecho La gente está murmurando La gente no está murmurando Nada, Rogers La gente está murmurando Que nos vamos a la Premier, Rogers Eso es lo que está murmurando la gente No hay noticia aquí en prensa Champions, sí Soy yo Rogers mantiene la buena racha Pero cómo que mantiene la buena racha Dilo todo Dí que somos equipo de Premier Empate que no deja contento a nadie Pero cómo que no Que nos vamos a la Premier Ahí está Bueno, bueno, bueno Sacan la noticia aquí Y sin foto Y sin nada Una foto de la De las butacas Bueno, bueno Nos vamos a la Premier, chicos Nos vamos a la Premier League En esta Tercera temporada Wow Histórica Increíble Increíble Qué serie estamos haciendo Me está pareciendo esta serie De un nivel Absolutamente top Absolutamente top El nivel de esta serie Y todavía no ha acabado Todavía no ha acabado Llevamos Casi nada Casi nada llevamos Hostia, no me han llegado a 250 Bueno, pero es que no he llegado Ni a negociar Pues vete a la mierda, ¿sabes? Me habría gustado vender al jugador Pero Luego ha dado la partida Bueno, puedo tirar para atrás Me tiras para atrás, tío Quiero vender a este jugador Tío 250 Y ni siquiera Ni siquiera se ha abierto A negociar el tío este Supongo que está Autoguardado ¿No? Sí, sí Sí, esto vale Esto vale Bueno Vamos a hacer otra vez el cambio de posición De este jugador Y nada, chicos Nos queda un partido Vamos a ver ese último partido Contra el Bormuz Supongo que Lo voy a hacer en visual Pero Pero no lo vamos a ver completo No lo vamos a ver completo Ya no me juego nada No me juego nada Y Tampoco es cuestión de que El episodio dure 300 horas 160 me ofrecen, tío Voy a pedir un poquito más, ¿no? Por este sí voy a guardar ya, tío No quiero otra vez Tener que salirme A buscar el autoguardado Vamos a ver, señores Me dejáis negociar Tranquilamente por este jugador Y que yo le saque Un poquito más de dinero Por favor, decidme que sí Por favor, decidme que sí 180 Creo que le había pedido antes 175 175 Venga, ya está, tío Si podemos pagar 175 ¿Por qué no nos paga de primeras, tío? Y me da más tiempo Bueno Aquí ¿Quiénes son estos? José Faria y Y no sé quién Salido Sankara No parecen tener buenos atributos Bueno, vámonos al último partido, chicos De la temporada Va a ser contra el Bormuz Nos vamos a despedir aquí de la Esta tercera temporada Nos vamos a despedir de la Championship Y, bueno Pues sería bonito despedirse con una victoria, ¿no? Sería bonito, ¿no? Vale, mira Gran vendido Vicente vendido Perfecto Dos ventas más Que sumamos A todas las que llevábamos Madre mía, tío Los jugadores de Chile también Viene muy flojo, ¿eh? Joder, viene flojísimo, tío ¿Quiénes son estos, tío? Con 63, 64, 61 Y 71 de máximo En Latinoamérica En Latinoamérica Cuando mandamos los objeadores Tío, como nos mandes a Brasil O a Argentina O a alguna de estas No... Les cuesta traer jugadores de calidad, ¿eh? Porque el de Uruguay También ha traído cada cosa McBride, ¿qué pasa? Me encantaría tener la oportunidad De jugar una parte En el último partido en casa De ese modo podría despedirme De los aficionados Espero que sea posible ¡Qué bonito va a ser esto, chicos! Andrew McBride Es verdad Se va a despedir del equipo Es su último partido Porque se retira Y me ha pedido ser titular Bueno, no... Me ha pedido jugar Me ha pedido jugar Va a ser titular Va a ser titular En el último partido de la temporada Creo que sí Creo que... Debemos despedir con honores A este jugador Creo que sí Pues... Pues nada Jugará McBride Qué bonito, tío Qué bonito Va a jugar McBride Va a jugar, ¿eh? Voy a ponerlo a jugar Buah, qué bonito esto, tío Qué bonito esto, tío Vamos a ascender A la Premier Vamos a hacer segundos Independientemente de ya De lo que ocurre En esta última jornada Va a despedirse McBride De la afición En el último partido Qué bonito, ¿no? Qué bonito final de... De temporada, ¿eh? Qué bonito final de temporada, tío Qué bonito No quiero quitar el mercado A ver, McBride ¿Dónde te meto, tío? Voy a meterle a media punta Creo que McBride No está ya para ser Mucho más que media punta McBride de la media punta Carpenter, ¿dónde estás? Carpenter te llevo convocado Por supuesto Y la peregrina de aquí Me llevo también a... A Álvarez Me habría gustado ponerlo a jugar Podría ponerlo a jugar Es verdad que es el último partido Podría poner a los suplentes Pero, tío Es que al final ¿Para qué voy a poner a los suplentes, tío? Si ni tienen buen potencial ni nada, tío Que se despidan los mejores Los que nos han llevado hasta aquí Y con McBride en el campo, tío Y a ver si con McBride Pues podemos ganar el partido, ¿no? Yo creo que sería bonito Despedirse con McBride Consiguiendo una victoria En su último partido Y quién sabe si marcando un gol Mercado, ¿tú de media punta? Me te he marcado de media punta, tío McBride de referencia arriba McBride de referencia arriba Que se despida En su posición Ni experimentos ni hostia Algo más que cambiar Para este último partido Nada, yo creo que no Yo creo que no Chicos, nos despedimos De la temporada En casa En el Connor White Stadium Despidiendo a la leyenda Andrew McBride En este partido contra el Bormuz Vamos a A homenajear Como se merece A este jugador, tío Bueno, empato, cero, descanso Está haciendo un partido Aburridísimo En caso de yo estar jugándome Algo aquí Pues estaría cabreado Pero no me estoy jugando nada Es el partido de homenaje Esto es el partido de homenaje A McBride, tío Vámonos No ha marcado McBride Lo ha hecho Wilson Pero no pasa nada No pasa nada Estamos ganando Buen gol del Bormuz Buen gol del Bormuz Buena jugada Marca Billing El 1-1 ¡Gol! ¡El palo McBride! Chicos, yo creo que Para que el homenaje Sea completo Solo puede acabar esto De una forma, eh Esto solo puede acabar De una forma Para que el homenaje Sea completo, eh Chicos Esto tenía que acabar así Esto tenía que acabar así Ganando el partido Con un gol de McBride En el 87 El 88 El minuto que sea Esto tenía que acabar así Esto tenía que acabar así Con un gol de McBride Es que lo ha tirado antes Al palo, tío Lo ha tirado antes al palo Pero bueno Esto tenía que acabar así, chicos Último partido En el championship Se retira Una leyenda De este club De este Regents 2 Como es Andrew McBride Y de verdad Eh Bueno, la temporada increíble ¿No? Temporada increíble Esto evidentemente Ya me estoy viendo Algunos comentarios Esto no lo había hecho Si me hubiese Si me hubiese estado jugando algo Pero no me estaba jugando nada Y con McBride En el campo, chicos Vamos a ver Como el equipo celebra Ese ascenso Que hemos conseguido A la Premier League Pitar Y todo el final Ganamos al Bormuz Con el héroe McBride, tío Con el héroe McBride, joder Celebra la afición Aplauda la afición Y tenemos aquí Este, este quién es No sé quién eres No sé quién eres Me da igual quién seas, tío Ahí estamos Eh Vamos Vamos Lo hemos hecho, chicos Lo hemos hecho Lo hemos hecho Espectro, hazlo Espectro lo ha hecho Andrew McBride ¿Dónde está? Tío, pero no hay homenaje A McBride Por ser su último partido o algo Están todos para adentro Tío, pero quedaos aquí Celebrando Es el último partido De la temporada En casa Hemos conseguido el ascenso Hay celebración aquí Súper espectacular Oye, y Sports Curraos esto un poquito Curraos esto un poquito Poned aquí Una celebración espectacular Del equipo Con la afición Último partido de McBride Del equipo Manteando al jugador Oh Bueno No pasa nada McBride se va Por todo el alto Se va por todo lo alto Y nada Pues Se acabó la temporada Se acabó la temporada Chicos Nos vamos a la Premier Nos vamos a la Premier Ha sido temporada La que han surgido Muchos Hostias 16 partidos consecutivos Invictos Claro, es que Desde enero que perdimos Con el Barley No hemos vuelto a perder Hostias Que racha Bueno Contra el Brentford Ha sido el que hemos tenido Más cerca Y lo hemos acabado remontando De hecho Contra el Brentford Ha marcado dos Andrade Ha tirado un al palo Andrade Podría haber hecho Andrade Un hat-trick Y coronarse Como lero en absoluto Porque además Habría sido Una victoria Que nos hubiese dado El ascenso Directo Que al final Lo hemos conseguido Porque El Warmund No ha ganado su partido Pues ahí Cierra la temporada Bueno, queda por jugar el Barley ¿Por qué el Barley No ha jugado todavía? No lo sé Mercado me habla Sobre la posición Mercado Solo te he movido Porque estaba jugando McBride Ahí lo tenemos a McBride Un héroe Un héroe Siempre en el recuerdo Andrew McBride Capitán Y leyenda De este De este Rienzos Sabó Hay oferta por Sabó Mira No voy a entrar a negociar Si me pagan millón y medio Sabó es vuestro Si me pagan millón y medio Sabó es vuestro Bueno, vamos a ver Espérate Quiero ver que acabe la temporada Cuando juega el Barley Ahí ha jugado el Barley 108 puntos Ha sumado el Barley 92 nosotros Es que nosotros Hemos hecho una gran temporada No a la altura del Barley Porque es que el Barley Es equipo de Premier Es que es equipo de Premier Esa puntuación Es puntuación de Equipo que tiene plantilla De Premier League Y que bueno Se ha caído Ha tenido Un defenso Pero rápidamente Va a subir otra vez ¿Qué ha ocurrido la temporada? Pues vamos a verlo El Peter Borough Que ascendió con nosotros Se va al Iguan También el Sunderland Y también el Cardiff City Más cosas Bueno, el Luton ha acabado Duodécimo Y por arriba West Bromwich Albion Brentford Coventry City Y Bormuz En puestos de playoff Nosotros y el Barley A la Premier Que... Esto es Pues esto es West Bromwich contra Bormuz Y Brentford contra el Coventry City Y bueno Ya esto Lo miraré yo Quien consigue El ascenso La FA Cup Se la lleva el Everton Contra el Barley El Barley Ha llegado hasta semifinales Y ha perdido Ha ganado en penaltis A Chelsea Bueno, increíble, ¿no? Increíble el Barley, ¿no? También se ha cargado en penaltis A los Wolves Oye, tú, tú Increíble la temporada El Barley en FA Cup, ¿no? Aquí ha ganado el Enkidons Bueno, el Everton Se lleva la FA Cup La caraba a Cap ¿Quién se la lleva? El Everton Joder, con el Everton, ¿no? Everton, rey de copas, ¿eh? Rey de copas el Everton Pues nada Pues el Everton Se lleva las dos copas Y la Premier Bueno, vamos a mirar Quien se lleva la Premier, ¿no? Quien se habrá llevado La Premier League A ver Vamos a ver Quien se ha llevado la Premier Porque con esto también Podemos ver equipos Que están en competición europea La próxima temporada Tenemos al City, Liverpool Manchester United Tottenham, West Ham Chelsea Y los Wolves, ¿no? Y los Wolves, ¿no? El Everton Que es décimo Los Wolves Ah, espérate Que queda una jornada Ah, espérate Que queda una jornada Eh... Yo no sé Pues avanzan de más días Yo creo que ya por aquí Sí se habrá jugado, ¿no? A ver Tío, no quiero perder aquí Tampoco media hora Mirando esto Se ha jugado ya, ¿o qué? Vale, ahora sí 38 jornadas Se lleva la Premier El City Liverpool, Manchester United Y West Ham Van a la Champions Tottenham Va a la Europa League Con el Everton Y el Chelsea Se va a la Conference League Los Wolves son séptimos Pero quedan fuera de Europa Eso sí, ¿eh? Eso sí Eh... Bueno, lo veremos La próxima temporada Pero ya os digo yo Que es así Vale, hostia Qué interesante esto, ¿eh? No suele ocurrir, ¿eh? No suele ocurrir Que el campeón de Copa Esté fuera de los siete primeros No suele ocurrir Pero ha ocurrido aquí En esta Premier Bueno, de hecho No suele ocurrir Porque solo soy yo Campeón de Copa Y yo suelo ganar la Liga también O por lo menos estar arriba No suele ocurrir por eso Pero aquí Aquí ha ocurrido, ¿no? Que el Everton Se ha llevado las dos Copas Además Que irá a la Europa League Y el Chelsea Se irá a la Conference Los Wolves Fuera de Europa Vale, pues así Cierra la Premier Nuestra Liga Ya habéis visto ahí Vamos a ver Bueno, vamos a ver Las estadísticas de la temporada ¿No? Como siempre Hacemos ¿Qué hemos conseguido esta temporada? Pues en FA Cup Caímos en la Replay de la Ronda 3 En Carago Cal Llegamos a cuartos Donde nos echó el Bormuz Podríamos haber ganado Y llegar a las semifinales Perfectamente Y en Liga Hemos ido segundos Es el primer ascenso directo ¿No? Porque la primera temporada Playoff La segunda playoff Es el primer ascenso directo Mira, pues Pues bien, ¿no? Bien, ¿no? Datos de la temporada 57 partidos 33 victorias 13 empates 11 derrotas 94 goles a favor 59 goles en contra Son datos que Están bien Están bien Pero bueno Iba a decir Iremos mejorándolos en Premier Bueno, es que en Premier Claro, la primera temporada Costará bastante Entiendo yo Vale, ¿qué más cosas podemos ver? Pues evidentemente Las estadísticas individuales De nuestros jugadores Primero podemos ver El tema desarrollo Cómo han ido creciendo Mira, Coen se ha puesto Un 74 de media Que muchos me decían No, no haces a Coen Si se queda la plantilla Va a subir más Bueno, ha subido 4 puntos de media Creo que es una subida Interesante Y como para ser titular Por delante de Montanari La próxima temporada Eh, más cosas Bueno, Bulley que estaba En la plantilla Ha subido 3 puntos Eh, por aquí Erickson ha ido subiendo Santa María 4 puntos Está en 78 de media Lewis Jackson Ha subido 6 puntos Ya está en 73 De Iseira ha subido 3 Está en 79 Billy Rogers Ha llegado ya A 80 Y subiendo Cook oye Porque, ojo No tiene buen potencial Pero ahí ha ido subiendo también Cobak ha subido 5 puntos Está en 82 Es el mejor jugador De la plantilla Miguel Costa ha subido 3 puntos Y vamos a ver Donde para Miguel Costa Porque de momento Es que está teniendo Buena pinta Carpenter también Ha subido 4 puntitos Eh, Andrade ha subido 3 Ha subido 3 Mientras lo tenemos Cambiando de posición Lleva toda la temporada Cambiando de posición Y ya solo le quedan 25 semanas Para terminar Piven ha subido 6 puntos de media 80 de media Temporada espectacular Ahora veremos datos Eh, ¿qué más? Pereira también ha subido 4 puntos A pesar de ser suplente Y jugar poco Y si más lo mismo Wilson ha subido 6 puntos Gran crecimiento el suyo 6 puntos ha subido De Nacho Mercado Pichichi de la temporada Y por ahí estamos Sabo ha subido menos Sabo ya en las últimas ¿No? Y McBride Que se retira Vale Por cierto ¿Podremos buscar al Regen de McBride? Sería espectacular Tener al Regen de McBride Que va a tener un potencial De mierda Pero estaría muy guapo Estaría muy guapo Buscar al Regen De McBride Acordémonos De las posiciones Sé que hay gente A la que le gusta Acordarse de las cosas Que tiene una memoria Increíble Después de ver la serie Yo no me voy a acordar Porque cuando hagamos El directo De la nueva temporada Habrá pasado un mes Pero seguro Seguro que hay alguno De vosotros Que se va a acordar De las posiciones De McBride Delantero Centro Externo Izquierdo Y segundo Delantero Irlandés Y no sé si aparecería En Champions Y en Premier League Pero intentaremos Encontrar al Regen De McBride Bueno He visto todo esto Vámonos ahora si Al tema estadístico Aquí ya me quito la cámara Porque si no Tapo cosas Tapo cosas Así que vamos a ver Todo esto Bueno Buley ha jugado Tres partidos Montañeda Al final han sido Treinta y seis partidos Once porterías a cero Más o menos Una cada tres Bueno Bueno Vamos a dejarlo ahí Y por aquí nada Pues estadísticas De nuestros jugadores ¿No? Podéis ir viendo Un poquito Todo lo que hemos hecho Álvarez ha jugado Treinta y cuatro partidos ¿Eh? Treinta y cuatro partidos Ha jugado Es que ha jugado Más que Santa María Es verdad que muchos Es suplente Pero ha jugado Treinta y cuatro partidos Ha subido cinco puntos Y espero que no pierda potencial Hombre Con todo lo que ha jugado Creo que no debería Kovac Aquí está el primer gran jugador No bueno El primer jugador Con grandes números 14-6 Veinte goles generados Para este centrocampista Costa no ha marcado ¿Eh? Ha dejado cinco asistencia Pero no ha marcado gol 4-6 para Carpenter Creo que Le faltan cifras Pero es que también le falta Le falta nivel ¿No? Es que Kovac tiene diez puntos más Que Kovac tiene diez puntos más Pero bueno Ha generado diez goles Tyler Carpenter Entre la media punta El extremo ¿No? Como se ha ido moviendo Andrade 3-10 Con dos goles muy claves Contra el Brentford Joder Ha marcado pocos goles O sea Que habría marcado mucho más Pero bueno Son 3-10 Trece goles generados Para él Claramente Mejor media punta Que interior Pero clarísimo Que es media punta Y no es interior Pero bueno Ojo Que le estamos haciendo La reconversión a interior Y más o menos Se va adaptando Pero es muy peligroso Es un jugador muy peligroso Cerca del área Lo que pasa que Para meterlos a todos Pues al final Se ha tenido que quedar Más atrasado Alex Viven El rey De Gareth Bale 19 goles Para él 8 asistencias Gran temporada La suya Empezó muy fuerte Después sufrió un bajón Y después más o menos Ha sido un poquito Más regular En la segunda parte De la temporada Ha sido un poquito Más regular De lo que fue En la primera Casi 20 goles En su primera temporada 8 asistencias Muy bien Muy muy bien ¿Qué más? A Pereira 1-3 Y si al final Ha hecho 5 goles Ha mejorado un poquito Sus cifras En la segunda parte De la temporada 8-3 para Wilson 11 goles generados Para él Uno más que Carpenter Otro jugador que Oye pues Pues ahí está Lo que pasa que Claro Tiene la media que tiene Tiene la media que tiene Le falta nivel Le falta nivel Pero irá mejorando Ha mejorado claramente Esta temporada Creo que son buenos números Para lo que es Creo que son buenos números Para lo que es Las mejores cifras Las han hecho Los mejores jugadores Como es normal Como mejores jugadores Está Pues evidentemente Pues Nacho Mercado 22 goles Ha hecho El Uruguayo El riem De Edison Cavani 3 asistencias También nos ha dejado Y nada Pues muy bien Muy bien Máximo goleador Del equipo Un gol ha marcado McBride Un golito Ha marcado McBride Un crack Y Sabo que ha hecho Finalmente 4 goles En esta temporada En la que bueno Pues no se le han dado Tan bien las copas Nos hemos enfrentado A equipos de mayor nivel Y ha sido un poco Más difícil para él También estaba rodeado De jugadores Que son mejores Es que Sabo estaba Siempre con jugadores Que son mejores Sabo ya Sabo ya se ha dado Sado de frente Con la realidad De que oye Estás muy bien Para League 2 Estás bien para League 1 Gran temporada suya La anterior Pero Ya nos metemos en Champions League Y aquí es más difícil Es bastante más difícil Para él Bueno Pues esos son los números Por aquí Los que más han jugado Pues Kovac Costa Costa al final 45 partidos Con 40 Vive 42 mercado Andrade Jackson Los que más han jugado Máximo ganador Ha sido un mercado Con 22 Segundo Vive 19 Tercero Kovac con 14 Dijimos a mitad de temporada Hay 3 jugadores Con más de 10 goles Es que yo creo que ya a mitad de temporada Había 3 jugadores Con más de 10 goles Que eran estos 3 Ninguno más se ha sumado Wilson ha estado con 8 Es más cercano Pero ninguno se ha acercado A estos Y en asistencias Lidera Andrade Que si ha llegado a 10 Y después tenemos a Viven Con 8 Kovac Carpenter Con 6 Costa con 5 Porterías a 0 Poquitas 12 12 de máximo Chicos Esto ha sido La tercera temporada Del modo carrera Rienes 2 Eh Que deciros Pues serie Serie que está siendo muy buena Serie que para mi Está siendo increíble Y que seguirá Seguirá dentro de unos días Después de este vídeo Pues tendréis el Directo Iniciando la cuarta temporada En la Premier En la Premier Habrá fichajes Si Habrá ventas Espero que si Por favor que me lleguen ofertas Por favor lo pido Y nada Habrá cositas Tío disfrutaremos Yo creo que disfrutaremos también Con la próxima temporada De esta serie Por aquí Ojo Por aquí ya hay que empezar A echar un ojo Por aquí hay cositas Por aquí hay cositas Igual podemos Rascar alguno De estos Si nos dan dinerito Chicos Gracias por ver este vídeo Gracias por apoyar la serie Espero que dejéis un like Si os ha gustado Y nos vemos Dentro de unos días Como decía Con la cuarta temporada De modo carrera Rienes 2 Game over 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 ¡Gracias!